Receta para hacer risotto de mejillones. Este es un plato sabroso y suculento gracias a los mejillones. El linojo añade al arroz su sutil aroma anizado. Preparación 20 minutos. Cocción de 45 a 55 minutos para 4 a 6 raciones. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva, 25 gramos de mantequilla, 1 cebolla finamente picada, sal y pimienta negra recién molida, 3 dientes de ajo finamente picados, 1 pizca de guindilla seca en copos, 1 hinojo limpio y finamente picado, 300 gramos de arroz arborio o carnaroli, 120 ml de vino blanco, 900 ml de caldo vegetal caliente, 900 gramos de mejillones limpios y sin barba, golpee los mejillones abiertos y tire los que no se cierran. 1 manojo de perejil finamente picado, unas ramitas de eneldo finamente picado, zumo de un limón para servir opcional. Procedimiento 1. Caliente el aceite y la mantequilla en una cazuela a fuego medio. Añada la cebolla y sofríala durante 3 a 4 minutos hasta que esté blanda. Sal, pimienta, agregue el ajo y los copos de guindilla y manténgalo un minuto. 2. Añada el hinojo y déjelos 5 minutos hasta que esté blando. Eche el arroz, sube el fuego, vierte el vino y mantenga un hervor suave durante 1 a 2 minutos hasta que el vino se haya absorbido. 3. Caliente el caldo en otra cazuela, vierta un cucharón de caldo en el arroz y remueva hasta que se absorba. Repita este proceso durante 30 a 40 minutos o hasta que el arroz esté al dente y cremoso. 4. Quizá no precise todo el caldo o tal vez necesite algo más. 5. Añada los mejillones, tape y deje unos minutos hasta que se hayan abierto. Descarte los que no se abran. Eche el perejil y el eneldo y vierta un chorrito de zumo de limón al gusto. Pruebe y rectifique de pimienta si fuera necesario. Sirva de inmediato. 8. Caldo de inmediato.